Hay niños que tienen necesidades especiales, que buscan la aceptación social, que necesitan amor y piden respeto. A esta hora presentamos Las Voces del Autismo, un programa para ayudar, orientar y promover proyectos de inclusión, con la asistencia de profesionales de diferentes áreas que manejan el autismo. Las Voces del Autismo, por Radio Santiago 540, en vivo. Muy buenas tardes amigos oyentes, quiero comenzar el vigésimo sexto programa de Voces del Autismo, poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo y ofrecerle todo nuestro trabajo. También quiero a ti, Madre Santísima, elevar una pequeña oración. Santa María, ayúdame a esforzarme según el máximo de mi capacidad y al máximo de mis posibilidades, para así responder al plan de Dios en todas las circunstancias concretas de mi vida. Amén. Mi nombre es Omar Cabezas, tengo tres maravillosos hijos. Jesús, de 10 años de edad y con diagnóstico de autismo. Nosotros vamos a tener con ustedes una hora completa para tratar temas relacionados al autismo. Me acompaña mi esposa, la señora Ibi Criollo. Muy buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. El tema que vamos a tratar es la musicoterapia. La música se convierte en un lenguaje expresivo y un sustituto de las palabras. Hoy como cada sábado, Dios mediante, tendremos diferentes temas y contaremos con invitados, como padres de familia y profesionales de varias áreas para el tratamiento del autismo. El objetivo de Voces del Autismo es informar, ayudar, promover proyectos de integración y de formación de padres y profesionales. Empezamos desde el 25 de enero una campaña para promover la adoración perpetua al Santísimo Sacramento del Altar, invitándolos a ustedes a acudir diariamente a la adoración del Santísimo por la reparación de nuestros pecados y del mundo entero. Voces del Autismo también nos pueden escuchar en vivo vía internet en www.radiosantiago.com.es Nuestros invitados para el día de hoy, el musicoterapista Aldo Farfán y el profesor Vicente Río Frío, padre de Vicentito, que es un joven diagnosticado a Asperger. Don Aldo Farfán y profesor Vicente, sean ustedes bienvenidos a nuestro 26º programa de Voces del Autismo. Presentamos al profesional del día de hoy, es el ingeniero comercial Aldo Farfán, quien se especializó en musicoterapia en Estados Unidos. Su preparación la realizó en Nordoff Robins Center, en Beth Israel Medical Center, ambos en la ciudad de Nueva York. También estudió en Remo Hell Rhythmics Dan Ruby en Connecticut y estudió además en el Rhythmic Art Project Trap en Fundación Triángulo Quito. Además participó en la conferencia regional del medio atlántico de la Asociación Americana de Musicoterapia. Es invitado a hablar sobre el programa de musicoterapia del CIE en Estados Unidos. Y ahorita está en Buenos Aires, Argentina, realizando más estudios en musicoterapia. Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y vamos a empezar justamente por hacer la primera pregunta a Don Aldo. No sé si ya tenemos listo el audio. Si tenemos listo el audio desde Buenos Aires, Argentina, con Aldo Farfán, por favor. Ya. En todo caso, igual el doctor Vicente también está con nosotros el día de hoy. Le agradecemos mucho su presencia. También está muy involucrado con el tema de la musicoterapia. Sí. Yo ya creo que tenemos listo la señal de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Estoy muy agradecido por tu invitación. Dispuesto a compartir con los oyentes en Ecuador y en el mundo que sigue en el programa en Radio Santiago Voces del Autismo. Toda la información necesaria con respecto a la musicoterapia y el programa que se desarrolla actualmente en el Centro Integral de Quinoterapia de la Prefectura del Guayas. Bien, Aldo. Es un gusto escucharte. Vamos a hacer un set de preguntas para poder nosotros enriquecer a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad latinoamericana. Bien, cuéntanos un poquito sobre el Centro Integral de Quinoterapia. Omar, te comento. El Centro Integral de Quinoterapia nace oficialmente desde el 1 de junio del 2011. Esto gracias a la iniciativa, visión y apoyo del prefecto provincial del Guayas, licenciado Jimmy Jairala, quien en su gobierno provincial ha instalado un centro terapéutico que ofrece 13 terapias gratuitas para la comunidad guayasense, principalmente chicos, chicas, jóvenes, adolescentes y adultos con discapacidad. Por ejemplo, chicos con patologías como síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral infantil, entre otras. Lo curioso e importante, Omar, de este centro terapéutico es que es totalmente gratuito y además de eso que los chicos pueden acceder, los guayasenses pueden acceder a 13 terapias bajo un mismo techo y principalmente a familias de escasos recursos económicos. Licenciado Ingeniero Perfán, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ibi Crio, yo soy la esposa de Omar. ¿Podría por favor un poco desarrollar lo que es el programa de musicoterapia que tienen en el centro integral? Totalmente. Antes de entrar al tema musicoterapeuta, me gustaría también mencionar un poco sobre las terapias que los chicos pueden acceder al centro integral de equinoterapia. Los chicos no solo tienen acceso a la musicoterapia, sino también a la equinoterapia, bailoterapia, hidroterapia, deporte, terapia física, estimulación temprana, ortiterapia, lenguaje, terapia ocupacional, psicopedagogía y una nueva área que se ha creado este año, más bien finalizando el año 2013, que es el área de discapacidades, que gratuitamente se están obteniendo prótesis y órtesis en conjunto con la misión solidaria Manuel Espejo para personas de escasos recursos. Como les comentaba, la misión del centro de equinoterapia es impulsar y promover la inclusión social y la rehabilitación de los niños y jóvenes con discapacidad de la provincia del Guayas. Con respecto a su pregunta, el programa de musicoterapia, a nivel administrativo y a nivel terapéutico, hemos tenido varios logros, pero vamos a empezar con respecto a su pregunta sobre el programa de musicoterapia. El programa de musicoterapia empieza en enero del 2012, también en conjunto con una iniciativa y visión del prefecto provincial, Jimmy Jairala, donde la idea no es crear una escuela de música, o sea, es decir, no somos una escuela de música donde los niños van a aprender a ejecutar instrumentos musicales, sino más bien a través de la música, ellos van a mejorar su calidad de vida y a potenciar las distintas funciones del ser humano, por ejemplo, la función cognitiva, la función de comunicación, la función sensorial, la función física, la función musical, que todo ser humano también tiene, se dice que nuestra madre, cuando estamos nosotros en el vientre, es nuestra primera maestra de música al estar expuesto al ritmo, porque la música no solo es ritmo, también es armonía y melodía. El programa de musicoterapia tiene varios logros, no solo a nivel terapéutico, rehabilitando principalmente 200 niños con autismo, parálisis cerebral infantil y síndrome de Down, sino que también tenemos un programa de voluntariado bastante extenso, que espero poder mencionar más adelante en la entrevista. Actualmente, desde el año del 2012, hemos recibido la visita de 10 voluntarios de los Estados Unidos, hemos participado en un sinnúmero de ferias, por ejemplo, en la Feria de Durán, estuvimos en el galpón de la prefectura y estuvimos como el galpón más visitado de todos los stands de la prefectura de Guayas. Estuvimos también en el Festival Rock del Lago con cinco musicoterapeutas de Estados Unidos haciendo círculos de tambor comunitario con el propósito de crear inclusión. También estuvimos en el auditorium de la prefectura de Guayas, no solo utilizando la música, sino el arte, por ejemplo, el teatro, presentando una obra teatral muy bonita, nos quedó bastante espectacular. La basamos en una historieta que se llama PISPA Foltry y la adaptamos con el nombre PISPA Jorge. Quedó bastante interesante. Además, con la visita de nuestros voluntarios, hemos realizado varias conferencias gratuitas abiertas a la comunidad con el doctor Brian Abrams, actual director del Montclair State University en USA y el estudiante Javier Urrutia, estudiante del masterado de NYU, también de Nueva York, donde compartieron sobre la musicoterapia, su significado, su metodología y cuál es el impacto en las sociedades. Además, estuvimos en la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, SOLCA, hemos realizado TweetCamps también. Estos son conferencias vía Twitter con estudiantes de San Houston State University que han venido a visitarnos. En fin, hemos tenido varios, tenemos fuerte interés internacional en el tema y nosotros utilizamos, como le explicaba, y es importante que quede claro ante la comunidad que la musicoterapia en el Centro Integral de Quinoterapia y en el mundo no es una escuela musical. No es lo mismo educación musical y musicoterapia. Educación musical busca fortalecer capacidades de ejecución en instrumentos musicales. La musicoterapia, como te mencioné hace poco, busca la rehabilitación, tratamiento y educación de todas las habilidades y funciones del ser humano. No sé si usted tiene alguna pregunta en particular con respecto al programa de musicoterapia que quisiera que yo le ayude. Sí, en el caso de los niños con autismo que suelen tener hipersensibilidad auditiva, ¿cómo ustedes van introduciendo el tema de la música? Porque muchas veces instrumentos de percusión o de pronto los sonidos de las cuerdas de la guitarra para ellos muchas veces es doloroso, ¿no? Por la hipersensibilidad que tienen. ¿Cómo ustedes van salvando ese tema y de pronto los papitos en casa también quieren darle a sus hijos algún instrumento? ¿Cuál sería la recomendación? Totalmente. En el área del autismo, no lo digo yo, sino hay muchos estudios internacionales con respecto a la musicoterapia y el autismo, especialmente en la discapacidad, principalmente en el área del autismo. La musicoterapia ha desarrollado un sinnúmero, muchos estudios diría yo, donde evalúan el impacto que tiene la música en los chicos, en las personas con autismo, principalmente en las áreas de comunicación, en las áreas cognitivas, en las áreas de comportamiento, por ejemplo, estereotipos, comportamientos muy repetitivos, y también habilidades de socialización e interacción y emociones. En el caso de la hipersensibilidad, hemos tenido muchos casos, como es el caso de un chico que voy por cuestiones de privacidad, voy a cambiarle el nombre, le diremos en este caso Pablo, Pablo es un chico de 10 años, al ingresar al programa de musicoterapia tenía una hipersensibilidad muy notoria y no era leve, era bastante profunda, y poco a poco con la música lo trabajamos individualmente, y poco a poco con la música fuimos viendo cuál es el interés, porque justamente eso es lo que ayuda en una sesión de musicoterapia, a diferencia de otro tipo de terapias, es que contamos con la música, y la música también da espacio a la creatividad, porque la música es arte, entonces eso es algo que también sería interesante mencionar con respecto al abordaje, porque en este caso con Pablo, nosotros a través de la música logramos que poco a poco su hipersensibilidad vaya reduciendo, pero no nosotros imponiéndole actividades o imponiéndole instrumentos musicales o imponiéndole qué tipo de música, sino que más bien en la musicoterapia es un proceso donde se evalúa al chico y después se elabora un plan terapéutico, y este plan terapéutico era muy creativo, era basado en la creatividad y de ver en dónde el chico está y en lo que el chico necesita, entonces si el chico necesitaba el piano, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con el piano, si el chico después quiso ya salir del piano, ir a un instrumento de percusión, pues nos íbamos al instrumento de percusión, es decir, nosotros trabajamos muy libremente y al ser la relación lo más importante en nuestra terapia, en nuestra intervención, pudimos lograr con Pablo que reduzca significativamente su hipersensibilidad y hoy en día ya no trabaja individualmente, sino que trabaja grupalmente, ya no solo en el tema de la hipersensibilidad, sino que estamos trabajando en el tema social, que también es muy importante en los chicos con autismo. Ingeniero Farfán, nos queda un minutito para irnos a comerciales, ¿qué instrumento usted recomendaría a un papito que quiere y así como hoy en día ya no trabaja nada. yo no lo he tuviven. Es un напряжazo. Lo he tuviven. Lo he tuviven. Lo he tuviven es lo que tú. Lo he tuviven. Lo he tuviven. Lo he tuviven es